La característica es que una cancha sintética se hace con un pavimento, una base de hormigón y es mucho más limpia para jugar, te ayuda a competir a nivel nacional porque en el país en todos lados hay este tipo de canchas entonces uno practica ya en las canchas que va a ir a competir y gracias a la ayuda de la provincia y de la nación pudimos lograr cumplir el anhelo que teníamos de tener las dos canchas sintéticas. Claro, ustedes formaron parte de un programa que los ayudó a financiar justamente esta obra. Exacto, nosotros nos inscribimos en Clubes en Obra, tuvimos la suerte de ser adjudicados, Clubes en Obra nos otorgó 600.000 pesos, el costo total de la obra fue 1.400.000, la diferencia tuvimos que laburar un rato largo para poder juntar y pesito, pesito y poder llegar a hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta cancha? No, los beneficios son para poder practicar por la higiene, por la limpieza. Limpia más fácil. Es mucho más fácil, es otra cosa jugar en una cancha tierra y jugar en una cancha sintética. El juego se juega a doce tanto, la bocha que está más cerca cuando terminamos todos de tirar cada uno, juega con dos bochas. Vos jugás cuando terminamos de jugar, las bochas que están más cerca del bochín suman puntos. Y esos puntos van sumando, cuando vos llegás a doce ganás el partido. ¡Qué bien! Se puede jugar individual, se puede jugar de pareja o de trío. Normalmente los torneos son de trío. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!